Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el Señor. Esta es la segunda parte del devocional, el orgullo y su consecuencia. La primera parte hablábamos en el libro de los proverbios. Y hoy quiero empezar en Proverbio también capítulo 8 y verso 13. Pero antes de empezar, envíaselo a alguien, por favor, que usted ama. Alguien que usted conoce que va a ser de gran bendición que reciba esta palabra empezando este día con el Padre. Y dice la palabra de Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal y la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Es impresionante como el predicador Salomón, el hombre más sabio, direcionado por el Espíritu de Dios, nos deja esta bendita palabra infalible, que es verdadera. Y dice la telea, porque voy a empezar a leer las dos versiones en los devocionales de la 6. Los que obedecen a Dios, aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida. Y en esta serie vamos a aprender mucho y descubrir si todavía quedan rasgos del orgullo en nuestra vida. Si somos personas presumidas que nunca dicen la verdad ni viven como es debido. En poca palabra va ligado con la mentira. Yo decía que una persona orgullosa, aunque esté necesitando ayuda de alguien, no la va a recibir. Y la segunda columna que quiero establecer en esta serie es Dios y el orgullo. Dios castiga al orgulloso y siempre hablamos en la palabra de Dios de este rey. ¿Qué rey? Daniel 4. ¿Qué dice mi pastor? Daniel 4. La locura de Nabucodonosor, porque fue una locura. Este libro, si lo leemos, nos va a bendecir porque en su Biblia dice la locura de Nabucodonosor. Hubo un orgullo. La persona orgullosa siempre cree que es el que lo ha logrado todo sin la ayuda del Dios eterno de la gloria. Y dice la palabra de Dios, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea, multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que Dios el Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán pretentes, su maravilla, su reino, reino sepinterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio y vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza y me aturbaron. Yo quisiera, para seguir adelante, que usted leyera ese capítulo 4 entero de este libro de Daniel. Ese es un extraordinario pasaje que habla acerca de cómo el rey Nabucodonosor prácticamente se creía un Dios. Las personas arrogantes, altivas, orgullosas, se creen que son dioses. El relato cuenta que él tuvo un sueño y el profeta Daniel lo interpretó. Luego de interpretarlo y revelarle al rey Nabucodonosor que debía reconocer que solo Jehová es Dios. Este rey siguió con su soberbia y sufrió un castigo muy humillante. Se volvió como una bestia y se fue a comer pasto con los otros animales, amada hijas e hijos. Tenemos que tener cuenta con esta situación hasta que un día finalmente reconoció que no era nadie y que solo Jehová era el único Dios. Y luego de eso Dios en su misericordia lo restauró. En el versículo 37 el rey Nabucodonosor exclama que solo él puede humillar a los que andan con soberbia. Y no hemos dado cuenta de esta persona orgullosa. De hecho, la misma palabra dice que antes de la caída viene el altive de espíritu. Y quiero entrar en la tercera columna y lo que quiero establecer es Dios y la humildad. Amada hijas e hijos, Dios da gracia a los humildes. Y Dios está levantando una generación de hombres y mujeres humildes que necesitamos que estén activos en el ahora. Necesitamos estos hombres y mujeres de Dios que van a ser de bendición para nuestra vida. La palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es clara. Y dice el libro de los proverbios, capítulo 3 y verso 34. Te voy a leer la telea. Dios se burla de los burlones, pero brinda su ayuda a los humildes. Siempre la persona altiva, arrogante, orgullosa, se está burlando de los demás. Y mire lo que dice el padre en la telea, un lenguaje actual que podemos entender. Dios se burla de los burlones. Usted ha conocido gente que siempre se están burlando de usted. Tratan de humildarlo delante de los demás. La persona arrogante, orgullosa, ellos no conocen sus errores. Siempre menosprecian a los demás. Lo de ellos es lo mejor. Lo de la otra persona no sirve. Hay una arrogancia interna, por eso dice la palabra clara. Dios se burla de los burlones, pero brinda su ayuda a los humildes, amadas hijas e hijos. Vamos a seguir avanzando un poco más en esta serie. Quiero que vayamos al Salmo 25 y verso 9. Todos los devocionales fuera bueno que usted tenga notas para el día que necesita usar esta palabra. Usted la use, amada iglesia del eterno. Y dice la palabra de Dios. Mire esto, por favor. Lo que dice esta bendita palabra. Dios mío, tú eres bueno y siempre a tu justicia. Enseña a los pecadores a hacer lo bueno. Enseñas a los humildes a hacer lo bueno y lo justo. Es interesante con quienes cumplen tu pacto y obedecen tus mandamientos. Tú siempre actúas con amor y fidelidad. La persona humilde siempre va a estar la misericordia dentro de ello. Y dice el Salmo 138, Dios atiende al humilde. En poca palabra va a atender tu clamor, tu súplica, tus oraciones. Dice el Salmo 147, Dios exalta al humilde. Te va a poner en lugares de honor, te va a poner con gente que te van a valorar, que te van a escuchar, porque dice que Dios exalta a los humildes. En la posición que te encuentra, valórala, es Dios que te ha puesto. Nos vemos en la segunda parte. Amadas hijas e hijos, trata por favor de compartir. Activa la campanita en YouTube y en Facebook para que te envíe todo el contenido que subimos. Estamos en TikTok, estamos en Instagram. Si es la primera vez que estás escuchando este devocional, queremos bendecir tu vida y que usted pueda bendecir a otro. Dios te bendiga y Dios te guarde en gran manera. Viene más para lo tuyo en el nombre poderoso de Jesús.